Hemos recorrido parte del país con nuestras historias y esta vez aterrizamos en Bogotá, más exactamente en La Sabana, en esa hermosa y fértil altiplanicia que no siempre fue como la conocemos hoy. La historia que te voy a contar te mostrará que nuestra historia no es inferior a la fantasía de Juego de Tronos. Hace 7.000 años se calcula que en el año 5.000 a.C. la sabana se inundó y los antecesores de los muiscas tuvieron, como dicen en mi tierra, que salir corriendo a buscar tierra alta como la tanga. Hasta que llegó Bochica, el más grande de todos los dioses que adoraban los muiscas, esa grandiosa civilización que habitó en lo que hoy es La Sabana de Bogotá, desde el año 100 d.C. hasta 1537, que llegaron los invasores españoles a perturbarlos. Se dice que Bochica llegó en algún momento entre los años 100 y 1000 de nuestra era. Y como era tan grande, los nativos le rindieron muchos, pero muchos tributos. Le pidieron, es más, le suplicaron que rompiera los diques de piedra que mantenían a la sabana inundada, conteniendo muchas, pero muchísimas piedras gigantescas. Fue sólo cuando el gran dios se paró ante la enorme cantidad de piedras y alzó sus brazos, dando órdenes a la madre naturaleza. Así rompió el descomunal dique liberando el agua contenida. Cuando se liberó toda aquella impresionante caudal, se formó el extraordinario y majestuoso Salto del Tequendama, una de nuestras hermosas maravillas naturales. El salto queda a 30 kilómetros de Bogotá. Su mayor caída de agua mide 139 metros de altura y 23 metros de ancho. ¿Cómo sería su fama? Que hasta allá llegó Humboldt para admirarlo y hasta hacer algunos experimentos. Hace pocos años visité varias veces el salto, porque allí transcurren importantes episodios de mi novela sobre el asesinato del general Uribe Uribe. Pero bueno, volvamos a nuestra historia. Cuando las aguas regresaron a sus cauces naturales, aquellos pueblos que se habían refugiado en las montañas regresaron a la sabana. Pero veamos quién fue el gran dios Bochica, que según la leyenda era el dios supremo de los chipchas. Vale la pena que sepas que los muiscas, ubicados en la parte más alta de lo que hoy es Bogotá, fueron el tercer pueblo más civilizado del Nuevo Mundo. Pero veamos algunas de sus tradiciones. Ellos creían que antes de que la luna se volviera la inseparable compañera de la tierra, los nativos de la actual Cundinamarca vivían en estado completamente salvaje. No tenían leyes ni dioses a los que rendirles culto. Hasta que un día, un maravilloso anciano apareció entre ellos. Era físicamente hermoso y tenía un aire celestial. Llevaba una barba larga y su pelo era rizado. Mejor dicho, todo un papacito. De inmediato, los nativos lo vieron como un genio. Y él les enseñó a vestirse y a construir sus cabañas, incluso hasta a labrar la tierra. Pero Guachica no andaba solo. Lo acompañaba una mujer lindísima. Pero así como era de bella, era malvada. Se la pasaba contradiciéndolo en todo lo que él proponía para mejorar la vida de los nativos. Esa perversa mujer se llamaba Chía. Era tan mala que hasta usó su magia para sacar al río Funza de su cauce. Y así ocasionó una gran inundación en el valle de Bogotá. Esto causó la muerte de casi todos los nativos. Los que se salvaron se refugiaron en los montes más altos que encontraron. Guachica estaba enfurecido con Chía y la expulsó del planeta Tierra. La convirtió en luna, condenándola a iluminarnos todas las noches para siempre. Pero como era un gran dios, reunió a todos los muiscas para reparar el daño que había causado la mala mujer. Primero estableció que los nativos debían rendir culto al sol. Después nombró dos jefes. Uno civil al que llamó Sake y otro religioso al que llamó Sipa. Cuando estimó que había ayudado a los muiscas, se retiró a un valle cercano a donde hoy queda Tunja. Donde estuvo muchísimo tiempo. Se dice que 100 siglos. Pero hay que tener en cuenta que ellos contaban el tiempo de una manera distinta. Un día desapareció misteriosamente sin dejar ningún rastro. Pero esta preciosa historia es obviamente una leyenda. A todos nos encantan los mitos y las leyendas. Y algunos tienen hasta una base real. Pero lo que en realidad debió suceder fue que después de la gran inundación, los nativos trabajaron sin descanso hasta que se dieron cuenta que aquellas piedras gigantescas habían formado un inmenso dique y que detrás de este había un gran precipicio y un cañón natural por el que podían salir las aguas a buscar su cauce. Fue así como se las ingeniaron para perforar la base de las piedras hasta que la fuerza del agua las arrastró. Así se debió formar con todo su esplendor el salto del Tequendama. Pero bueno, ¿y tú qué crees? ¿Que fue Bochica el que lo creó o que fueron los muiscas con su trabajo? Cuéntanos en los comentarios qué piensas. Te invito a ver el video sobre la expedición botánica haciendo clic a la izquierda y el de la Gaitana en la derecha. Y en el círculo del centro te puedes suscribir si aún no lo has hecho. Ah, y compártelo con todos tus amigos. Y nos vemos en el próximo video.